Hola amigos, pues nuevamente con ustedes, acompañándolos en el festejo de la Independencia de México con nuestros amigos de Revista Latina y pues con la sorpresa de, pues yo los estuve guiando sobre el proceso en la preparación de este platillo típico, es un platillo muy patriota, los chiles en hogada. Hace unos minutos ustedes pudieron ver estas pinturas que tengo aquí a mis espaldas y a mi lado izquierdo, entonces en donde les explicaba un poquito lo que significa el arte para mí, lo que es el proceso artístico como artista visual, pero también creo que es importante tener en cuenta que no solamente nos quedamos con el arte visual, sino también parte de nuestra cultura tiene mucho que ver con la culinaria, la gastronomía mexicana. Es por eso que en este momento pues ya vieron cómo es el proceso para hacer los chiles en hogada, pero también pues quisiera compartir con ustedes un poquito de lo que lleva a ser este platillo mexicano, este platillo típico de la región de Puebla y pues sobre todo dedicar este tiempo y este espacio a las personas que pues están detrás de toda esta labor y de todo este trabajo que pues finalmente también es parte de nosotros, de nuestra identidad y sobre todo pues de nuestra cultura. Como ustedes pudieron ver, que hicimos el platillo desde cero, pudimos apreciar las texturas, apreciar los olores, pudimos ser parte de todo este camino que nos fue llevando hasta este punto. Quiero resaltar la importancia de los ingredientes, pero más que eso, quiero que tengamos en cuenta un poquito la labor que hacen las personas, como dije, que están en nuestros campos, que están en nuestros restaurantes, que están limpiando platos, nuestra, ahora sí que nuestra mano de obra, nuestra gente trabajadora. A esas personas quiero enviarles un saludo y quiero decirles que pues muchas gracias por todo lo que hacen, en los campos, en los restaurantes y pues dedicar, como dije, este espacio y este platillo principalmente a las personas que se han quedado en frontera buscando un futuro, pues mejor para ellos y para sus familias. Ok, pues entonces vamos a comenzar con nuestra decoración del chile nogada y para esto tenemos dos presentaciones diferentes, pero pueden ustedes decorarlo como ustedes gusten en casa. Para esto, bueno, yo tengo dos platos diferentes. El primero es un plato de barro, en donde tenemos el chile poblano relleno solo y en el segundo tenemos un plato ya más, con un poco más de estilo, un plato blanco largo, en donde podemos poner nuestro arroz y nuestro chile relleno poblano, que va a ser el chile nogado. Tenemos nuestros ingredientes de decoración, tenemos perejil seco, tenemos el piñón, el piñón tostado, el que ocupamos para el relleno, tenemos nuestro perejil, lo tenemos también picado, tenemos nuestros granitos de granada y tenemos nuestra nogada, con nuestra salsa blanca. Yo aquí les puse la medida que pudiéramos usar para la decoración, es un tercio de copa o un tercio de taza y esto nos va a ayudar mucho a dar la presentación adecuada, si es que a lo mejor tenemos algún evento especial o si queremos compartir con algunos amigos, familiares, no sé. Entonces, esa sería la presentación que en este caso yo les estoy mostrando. Y pues vamos a comenzar. En ambos casos, primero vamos a agregar nuestra salsa o nuestra nogada. De esta manera, como ustedes pueden ver, pueden apreciar la textura y es un poquito espesa. Yo siempre les digo que hay que ser un poquito generosos en todo momento, desde que lo estamos preparando hasta que lo estamos terminando, ¿no? Entonces, de esta manera, ya tendríamos nuestro primer paso. Entonces, ya que tenemos nuestro primer paso, vamos al siguiente. Podemos hacerlo de dos maneras diferentes. Lo voy a hacer cada uno diferente. En este, de este lado, vamos a hacerlo mostrando un poquito en esta parte con nuestros granitos de granada. De esta manera, y nuestro tejido. Entonces, vamos a apreciar los colores de la bandera mexicana esparcidos en el platillo. Entonces, vamos a procurar esparcir todo. Y, a mí me gusta, cuando presente un platillo, pues siempre procurar que quede el plato limpio. Entonces, vamos a hacer esto con una servilleta. Tenemos nuestro arroz de este lado y nuestro perejil seco. Entonces, lo mismo. Vamos a esparcir un poquito del perejil. Que también le va a dar un sabor diferente a nuestro arroz blanco. Y, a este arroz, en caso contrario, pues le vamos a poner los perejil secos. En la parte de arriba. Y nuestro perejil. ¿Ok? Entonces, ya quedó nuestro primer platillo. Vamos con el segundo. Este lo vamos a hacer un poquito diferente. Poniendo los colores de la bandera en oro. Entonces, nos vamos con el verde. Vamos con el piñón en blanco. Y, finalmente, la granada. A ver si viene del otro. Pues aquí, vamos ho. Y, viene de otra forma. Tendríamos nuestro patillo, igual limpiamos y así nos quedaría de esta manera. Entonces, tenemos ya nosotros la opción de acompañar nuestro platillo con alguna bebida, un tequila, un mezcal, algún vino o una cerveza y de esa manera ya podremos degustar con nuestros amigos y familiares. Entonces, pues, como les dije, este es un platillo típico de la región de Puebla y, pues, les voy a contar un poquito ya para finalizar, pues, de dónde viene, ¿no? Se dice que hay dos orígenes de lo que es el Chile Nogada. El primero habla de que, pues, lo crearon las monjas agustinas de Santa Mónica, del estado de Puebla. Y, pues, se dice que era para conmemorar o, bueno, para celebrar la independencia de México, aprovechando un poquito los ingredientes de temporada, que es la nuez de castilla y la granada. Entonces, de esa manera, pues, decidieron crear este platillo con los colores de la bandera. Y, pues, también se habla de otro origen, en donde, pues, el escritor Artemio Valle Arispe, pues, nos relata la historia o la leyenda romántica sobre tres soldados que, pues, tenían tres novias en Puebla. Y, pues, después de que el ejército trigarante logró la conquista de la, bueno, más bien la independencia, entonces, para recibirlos, las novias, crearon este platillo. Pues, contentas de su llegada, cada una decide que, pues, van a poner un color de la bandera a este, bueno, pues, a este delicioso plato. Y es como se crea esta leyenda romántica de los chiles camaradas. No hay, bueno, sin duda, pues, seguramente es una leyenda muy, muy emotiva, ¿no? Y, pues, hay registros que datan del siglo XIX, es decir, 1850, en donde, pues, ya nos muestran recetas de los chiles en ahogada. Bueno, ya sabemos que la independencia de México se dio en el año de 1810. Sin embargo, bueno, pues, no es hasta 30 o 40 años después, cuando, pues, ya los registros se empiezan a ver ya de forma escrita por, pues, las personas, las familias, incluso por sacerdotes, ¿no? Entonces, pues, aquí está, les presento el chile en ahogada. Este fue el proceso y, nuevamente, los acompaño con ustedes, Luis Kini, artista visual, y para ustedes un ratito a Cher también, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos celebrando con nuestros amigos de Revista Latina y, pues, sigamos festejando. Gracias. Gracias. Gracias.